En el 2013, innovamos con el estudio de noticias más moderno de toda la región. Ahora, en el 2021, lo volvemos a hacer para contar tu historia y la de todos y marcar de nuevo un hito en la televisión panameña con la más avanzada tecnología aplicada 100% en función de la información al mismo nivel de los grandes noticieros del mundo como nadie más puede hacerlo en Panamá. Prepárate, porque ahora cambiamos tu manera de ver noticias. Te ve, te escucha, te conoce, te reporta.